Entre brotes de coronavirus y las tres comunas más grandes de Magallanes en cuarentena, hoy llegó una buena noticia respecto al proceso de vacunación contra el COVID-19 para la región, y esto en base a que ya se alcanzó el 70% de la población inoculada con la primera dosis, lo que se traduce en más de 98.000 magallánicos. En paralelo, también se suma la población con ambas dosis, la que alcanzó, según información entregada por la Seremi de Salud, al 59% de la población objetivo. Queremos compartir con ustedes una importante y positiva noticia, y es que hemos alcanzado el 70% de cobertura en la campaña COVID en primeras dosis con 98.997 personas vacunadas. Y en segundas dosis ya estamos alcanzando el 60% con la administración de 83.784 vacunas, lo que representa un 59,41% del grupo objetivo. De esta manera, las esperanzas están cifradas tanto en las autoridades como en la comunidad en transformarse en la primera región a nivel nacional en adquirir la tan ansiada inmunidad de rebaño una vez se logre inocular al 80% del total de la población objetivo. Probablemente seremos la primera región en Chile en alcanzar el 80% de cobertura en la primera dosis, por lo tanto, es muy importante que cumplamos con esta protección y más aún con el esquema completo, es decir, con las dos dosis. Eso sí, hay un porcentaje no menor de personas que están en el grupo de rezagados, el cual supera las 13.000 magallánicos, por lo que el llamado de la autoridad es hacer partícipe de este proceso pensando no tan solo en la individualidad, sino también en la comunidad. Aún tenemos aproximadamente 7.100 personas rezagadas de este proceso en el tramo etario de 50 años y más. Y si consideramos de los 40 años que habrían estado vacunados desde este viernes, esta cifra de personas llega a 13.400 personas pendientes. Necesitamos que estas personas concurran a vacunarse porque no solo podemos pensar en nosotros mismos, somos parte de una sociedad e interactuamos con nuestras familias y con nuestra comunidad. Requerimos generar este efecto rebaño para protegernos entre todos e inclusive para quienes ya tuvieron la enfermedad es importante tener igual esta protección. Finalmente Castillo explicó la relevancia del proceso de vacunación para la comunidad, ejemplificando que en los últimos dos casos de fallecidos, precisamente no tenían la vacuna suministrada, esto pese a ser parte del grupo objetivo mayor de 60 años. Lamentablemente, los últimos dos fallecimientos que hemos dado a conocer pudimos contratar por el Registro Nacional de Inmunizaciones que uno de ellos, de 60 años, no estaba vacunado contra el COVID y la otra persona, cercana a los 80 años, no participó del proceso de vacunación en la fecha que le correspondía, recibió de forma posterior la vacuna al calendario y los síntomas se iniciaron antes de concluir los 14 días para lograr la inmunización de la segunda dosis. De esta manera, la región ve con esperanza la tan ansiada inmunidad de rebaño para lograr así comenzar a bajar los índices de contagio y a su vez la alta ocupación de camas críticas que se reporta, la cual en las últimas horas alcanzó el 80% a nivel regional. Gracias. 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 Gracias.